¿Dónde está la sexy soltera? ¿Dónde está la sexy soltera? Abusada, abusada. ¡Dale mami que no freno, que no freno pa' tabao, pa' tabao, pa' tabao, pa' tabao, pa' tabao, pa' tabao. Yo quiero la combi completa Tú quieres la combi completa Tengo puta nueva todos los fines de semana ¿Quién la ha visto? Yo te veo Eso no es casualidad Te deseo, tú me deseas Mami matemos la curiosidad La noche está buena pa' hacer maldades Dale al frente que tú eres la que sabe En ese meneo se han envuelto pales Mami yo estoy pidiendo lo que quería Y suena el dembo Dale manos en la pared Duro que tú sabes cómo ves Y suena el dembo Dale manos en la pared Duro que tú sabes cómo ves Otra y aprieta Quien la vitó Yo te veo like on mi completa Quien la vitó Quien la vitó Quien la vitó Yo te veo Lo quiero la combi completa Que el adicto yo te vea Yo tiene la cómica más fiesta